¿Qué es el campo de naranjos? Hola, soy Álvaro Delgado, delegado de zona de Compoexpert. Estamos en un campo de naranjos donde el año pasado una fuerte plaga de mosca blanca que depreció la fruta. Y hemos hecho una estrategia con el producto Invelob White Protect asociada a un calendario de tratamientos fitosanitarios, a una dosis del 4% y podemos ver que en general el árbol está blanco, eso es lo que sería el producto, que ha cubierto bien las hojas y ha permanecido durante tiempo fijado a pesar de las lluvias. Por ejemplo, hace tres días cayeron seis litros de agua y todavía sigue manteniendo el producto en la hoja y podemos ver que el nivel de plaga, pues, lo que es esta zona en la que se ha hecho la estrategia con el fitosanitario y con el Invelob White Protect, apenas se ven adultos, apenas se ven puestas, apenas se ve presencia de la mosca. Si cogiéramos este árbol donde no se ha podido tratar, aparte de que no se vea ese color blanco, se vería más un color negro de la melanza producida por la mosca. Se ven adultos volando, se ven las puestas de la mosca. Y luego, si cogiéramos este otro árbol, que sí que ha estado tratado con los fitosanitarios, pues, podríamos ver que sí que hay puesta. Veremos el color de la melaza que se ha quedado adherido. Y aparte, pues, vemos muchos más adultos volando. Muchas gracias. Gracias.